Fue un proceso largo, primero empezamos proponiéndoselo a las rectoras, la rectora lo presentó al Consejo Superior, esto pasó a una comisión, lo aprobó el Consejo Superior, y ahí empezamos con la búsqueda de los legajos, que estaban todos los legajos impecablemente, y bueno, agregamos a los legajos la resolución donde indica los motivos por los cuales estas cuatro personas dejaron de trabajar o estudiar, y el sello que indica que es un legajo reparado. Eso es lo que significa, en términos prácticos, un legajo reparado, y en términos simbólicos, bueno, es un reconocimiento, una reparación a las víctimas y para los familiares, y esto tiene una importancia histórica, porque es dejar documentada la verdad histórica de lo que sucedió en la universidad. Esta rosa es una acción más que demuestra la firme postura que se ha tomado desde su área en defensa de los derechos humanos. Sí, yo creo que sí, y bueno, y no es de esta época, esta universidad siempre ha tenido un compromiso fuerte con la memoria, la verdad y la justicia, y esta era una etapa que faltaba dar. Quiero también destacar que este es el primer acto de reparación de legajos, que habrá otros, porque hay otras víctimas, o hay otro tipo de víctimas que son las víctimas sobrevivientes, los que tuvieron que dejar de trabajar o de estudiar porque estuvieron presos o debieron exiliarse. Así que estamos trabajando para reparar también esos legajos. Va a ser un acto rosa totalmente cargado de emociones, ¿no? Sí, supongo que sí, espero poder hablar, no emocionarme demasiado. Rosa, un pequeño mensaje para los familiares. Para los familiares, bueno, que los acompañamos siempre y que no es concluir una etapa, pero sí dejar documentado y que ellos tengan acceso a esa documentación. Me parece que es importante que los estamos reconociendo, que reconocemos a sus familiares como miembros de esta universidad. Gracias. 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 Gracias.